Hola chicas, ¿cómo están? Soy Mariano Moll y quisiera invitarlas a todas ustedes que me están viendo al segundo festival de 15 Teens que se va a realizar el domingo 18 de marzo en Plaza Norte. Lo único que tienen que hacer es llevar una pulsera así como esta y dos soles para apoyar al Disney, así que ahí las vean, las espero. ¡Hasta listitas ustedes! Un beso para todas. ¡Chao!